Claro Me dispara el corazón Solo Con el fuego Terciopelo De su mano Y se acerca Demasiado a mi Oye Soy humano Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa Más picante Casi casi infiel Tu mujer Esa loca Me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera Tu mujer Sería mi mujer Suave Sin poderlo remediar Ella Me confía Sus más íntimos secretos Si supiera Si supiera como estoy Tu mujer Yo quiero ver Tu mujer Tu mujer La sonrisa Más picante Casi casi infiel Tu mujer Tu mujer Tu mujer Tu mujer Tu mujer Tu mujer Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa Esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espiga Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo las cuaves de mi suelo Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas y copas Que navegan entre copas Esas de las que doy yo Esa que se empala y que no cesa Se despide la pancesa Esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de promesas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgada Millonaria, un pedernino Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cargo que venga controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas de las que doy yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Que fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cargo que venga controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Tú y yo por derecho Y por poca acción Porque tú lo has querido Porque yo he decidido Darte la razón Tú querías todo Y yo quería amar Te dejé que lo hicieras a tu modo Me dejé ganar Y desde hace siglos Y yo no pienso en otra Desde que nací con tu nombre en la piel Creo que he crecido buscando tu sombra Creo que soy tuyo Creo que soy tuyo Solo por mi bien Creo que mi madre presintió este orgullo Y solo por eso me parió varón Sabía que un día Sabía que un día Yo sería tuyo Tuyo en cuerpo y alma Tuyo corazón Tuyo corazón Tuyo corazón Y yo no Y por voluntad Porque yo he sido el barro Que mondearon tus manos como tú mi tal Y me fui por libre, me hice derrojar Te dejé pensar que era imposible, me dejé adorar Y desde hace siglos yo no pienso en otra Desde que nací con tu nombre en la piel Creo que he crecido buscando tus sombras Creo que soy tuyo solo por mi vida Creo que mi madre presintió este orgullo Y solo por eso me parió varón Sabía que un día yo sería tuyo Tuyo en cuerpo y alma Tuyo corazón Tuyo en cuerpo Tuyo sin acordarte Yo por las calles frías Eso es lo que entristece a mi vida Hoy lejos de tus sueños Perdido en un abismo Pues cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo debo andar A vivir aprenderé Lejos, lejos de tus besos Hoy basta con mis sueños Hoy basta con mis sueños Porque tú ni te acuerdas La soledad por fin la conozco La soledad por fin la conozco Las horas tan felices Ahora ya se han perdido La soledad por fin la conozco Hoy cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo debo andar A vivir aprenderé A vivir aprenderé Lejos, lejos de tus besos Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo debo andar A vivir aprenderé Tanto te di Parecía ayer Cuando nos conocimos En el café Comprenderás Que una de dos O te besaba O perdía tu amor Bailamos juntos Un bolero de lucho Gatita y todo Comenzó Recordarás Recordarás Parecía ayer Aquella playa Y solo arena En tu piel Noches de amor Gatita y en el mar Flores de mayo No te solía llevar Bailamos juntos Un bolero en la pista Hasta que amaneció Bailamos juntos Bailamos juntos Bailamos juntos Esos días Y solo el paraíso No te solía llevar Disimular No cambiará No cambiará Que entre nosotros Haya algo especial Más que pasión Más que amistad Solo esos años Que han querido escogar Nuestra ternura Nuestra imaginación Solgo contigo Y tu boca de miel Boca de miel Esos días Solo el paraíso Sabería Esos días Solo el paraíso Sabería Esos días Solo el paraíso Bailamos juntos Un bolero de lucho Sabería Y tu boca de miel Esos días Esos días Solo el paraíso Sabería Esos días Solo el paraíso Sabería Esos días Sabería Solo el paraíso Sabería Esos días Tortura Pacío Pacío Por dentro En medio De tanta madrugada Y yo Nudo quedé Nudo quedé Nada tengo Y fue Y fue una bofetada Para mi alma Buscando Buscando en la penumbra Tanto en la penumbra Tanto en la penumbra Y yo Sin tu amor Sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo vivir Y yo Sin tu amor Que no soy el que fui Que me pierdo Y yo A veces A veces los recuerdos Duelen casi tanto Como duele el tiempo Y va mi pensamiento Hacia el pasado Donde pude ser feliz Buscando Buscando Aquellos Besos Que perdí Aquellos Juramentos Olvidados Aquel Amor Pequeño Que hoy Podía ser Gigante Para mi Que rabia Que rabia Da saber Que has malgastado Algo importante En esta vida Que a veces Llegas demasiado tarde Al banquete Del amor Los sueños Que han pasado Sueños son Se caen Como castillos En la arena Las penas Del amor Que se ha frustrado Es así Que son las penas Penas de amor De amor Desesperado Penas de amor Que vuelven Del pasado Que te hacen llorar Porque saben A llanto Como duelen En las penas De amor El amor Huele tanto El tiempo dulcifica Los paisajes Que han quedado En la memoria En la memoria Parece que perdonan Los errores Más amargos Pero no Si ayer Te equivocaste Déjalo No puedes escapar De tu condena Las penas Las penas Las penas Del amor Que se ha frustrado Es así Que son las penas Penas de amor De amor Desesperado Penas de amor Que vuelven Que vuelven Que vuelven Del pasado Que te hacen llorar Porque saben A llanto Como duelen Las penas de amor El amor Duele tanto Duele tanto Penas de amor Penas de amor De amor Desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado, que te hacen llorar, porque saben al llanto, como duelen las penas de amor, el amor duele tanto, tanto, duele tanto. Duele tanto, duele tanto. Duele tanto, duele tanto. Que por ti, yo soy alguien, ¿sabes quién? Que por ti, yo por ti moriré. Y por ti volveré, nuevamente a nacer. Yo por ti, yo por ti venceré. Hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es, es de ti. Tú me dices, eres hombre que vale, no te rindas jamás. Luchas siempre, yo te quiero. Y por ti, yo por ti moriré. Y por ti volveré, nuevamente a nacer. Y por ti, yo por ti venceré. Hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es, es de ti. Tú me dices, eres hombre que vale, no te rindas jamás. Luchas siempre, yo te quiero. Y por ti, yo por ti. Yo por ti, yo por ti venceré. Hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es, es de ti. Hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es, es de ti. Y por ti, yo por ti moriré. Y por ti, yo por ti moriré. Nuevamente a nacer. He querido borrarte de mi vida. Y en cada pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrando indiferencia. Limando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo. El grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche que durando mis empeños ha roto mi silencio. La voz del corazón cada día te extraño más. Y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia. Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya. Que he quedado solo, solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Y te extraño más. He rodado al azar por cien caminos, buscando inútilmente perderte en el olvido. He querido engañar mis propios sueños, diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo. He tratado con vana indiferencia de ahogar mi corazón y mi conciencia. Y esta noche que lloro tu recuerdo, comprendo que no puedo callar. Al corazón cada día te extraño más. Y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia. Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya. Que he quedado solo, solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Lévame contigo, donde quiera que tú vayas. Y no me vuelvas la espalda. Porque sin ti estoy perdido, llévame contigo. El dolor de la distancia, no lo calmarán tus cartas. Lo curas solo el oído. Lévame contigo, en la voz y en la palabra. En la luz de tu mirada. En la piel y en los sentidos. Lévame contigo, en el fondo de tu alma, en un pliegue de tu falda. Pero por lo que más quieras, llévame contigo. Lévame contigo, que tus sombras sean mi casa, tu alegría mi esperanza. Y tu verdad, mi querida. Y tu verdad, mi querida. Lévame contigo, en el fondo de tu alma, en un pliegue de tu falda. Pero por lo que más quieras, llévame contigo. Lévame contigo, en el fondo de tu alma, en un pliegue de tu alma. Enero, que se esfuma por las sombras, y tú no estás aquí. Febrero, se me escapa entre los dedos, y tú no estás aquí. Y marzo, que pasó como un suspiro. Abril se fue llorando, y no te olvido. En mayo, los recuerdos me persiguen, y tú no estás aquí. En junio, los fantasmas de la ausencia, y tú no estás aquí. En julio, me sentía como un loco, y agosto me mataba poco a poco. 12 meses de soledad, solamente pensando en ti. 12 meses al año y ya, no sé ni qué decir, no sé ni qué pensar. 12 meses de soledad, escapando de la vida. 12 meses al año van, sin ver salir el sol, sin ni siquiera fumar. 12 meses al año van, sin ver salir el sol, sin ver salir el sol. Septiembre, va camino del otoño, y tú no estás aquí. Octubre, en el espejo estás escondido, y tú no estás aquí. Noviembre, se me pierde por la casa, diciembre me congela la sonrisa. 12 meses de soledad, solamente pensando en ti. 12 meses de soledad, sin ver salir el sol, sin ni siquiera amar. 12 meses pasado el día, y no puedo volver atrás. 12 meses pensando en ti, que me has dejado aquí un año sin vivir. Te fuiste cuando más necesitaba, la fuerza que me daba tu mirada. 12 meses de soledad, solamente pensando en ti. 12 meses de soledad, ya no sé ni qué decir, no sé ni qué decir, no sé ni qué pensar. 12 meses de soledad, escapando de la verdad. 12 meses de soledad, doce meses al año estoy, sin ver salir el sol, sin ni siquiera hablar. 12 meses de soledad. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.